¿Cómo lavar y desinfectar correctamente las manos? Vamos a explicarlo tal y como lo han indicado los profesionales. En primer lugar, cogeremos jabón. Nos frotamos bien las palmas de las manos. Nos frotamos bien las puntas de los dedos y las uñas, que es la parte de la mano que más contacto tiene con las superficies o los objetos. Tanto la una como la otra. Nos las frotamos bien. Nos frotamos bien las palmas de las manos. Rotamos las palmas de las manos. Después lo hacemos con el dorso de las manos, entrelazándolas. Después este ángulo, este pliegue del pulgar, le frotamos bien. Rotamos estos ángulos que siempre quedan pendientes, sin darnos cuenta, hasta arriba, hasta lo que serían las muñecas. Enjuagamos. Y listo, tendríamos unas manos lavadas y desinfectadas